¿Qué tal parte? No sé que puedo dejar cocinando solo Ramón hace cagada Siempre Yes Siempre Es para ensalada rusa Es lo mejor Pero mira, es la sorpresa total la cruz de conmigo No, no sé si te voy a comer algo, te voy a no comprar algo No me invento tuyo Era tan solo yo de eso Dije ¿no le saques la cascara? ¿La cascara para que se le haces a pastel? ¿Qué? Me preguntaste ¿le saco la cascara? Te dije no, no será sarte con la cascara ¿Pero? ¡Va! ¡Ven! ¡Escúchate lo que quieres escuchar! ¡Escúchate que sí! ¡No! ¡No te puedo haber dicho nunca que sí! ¡Joder! ¡Soy derecho a lo prevés! ¡Sí! ¡Siempre derecho a lo prevés! Te pides cuando ves un sachet de chogur y compres un vaso de chogur ¿Qué haces? Ponés a sacar eso de ahí ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está un poco crudo! ¡No! ¡Está frudo! ¡A la raíz! ¿Dónde se está acá? ¡A la raíz! ¡Puedo haber dicho que se está acá! ¡No se está acá! ¡Ó, no! ¡Está bien! ¡No se está acá! ¡Vamos a ver si me escuchar la olla o no!